¡Hola, Patricio! ¿Quieres ir a pescar medusas? ¿Patricio? ¿Sabes cómo se alimentan las estrellas de mar, Bob Esponja? Déjame... mostrarte. Nuestros estómagos se extienden por todo nuestro cuerpo, penetrando a la fresa e inyectándola con nuestras enzimas. Para que así podamos tener nuestra digestión externamente. Lo siento, Bob Esponja. Lo siento en verdad. ¡Ahora es mi oportunidad de hacer pagar a ese monstruo por lo que hizo! ¡Arenita! Lo siento, Patricio. Las estrellas de mar se regeneran, Arenita. Lo único que hiciste, es que tenga el doble de apetito. ¡Arenita! ¿Dónde está, Bob Esponja? Se supone que tengo que abrir pronto y no puedo hacerlo sin mi cocinero estrella. ¡Se ha ido, maldito tacaño! ¡Y si no quieres unirtele a él y al resto de fondo de bikini, me ayudarás! ¡Ahora empieza a cubrir esas ventanas! Pero, ¿y los clientes? ¡Lista! Ahora hay que quedarnos aquí y esperar a que esa sanguijuela nos pase de largo. ¿Y por qué no nos movemos hacia un lugar donde no estemos rodeados por ventanas? Silencio, ¿escuchas eso? Está afuera. No te muevas. Solo se está moviendo. No puede vernos. Cada uno de mis brazos tiene ojos, Arenita. Te atrapé. ¡Arenita! ¡No, por favor! ¡Esto es... demente! ¿No? ¡Es Patricio! Creo que olvidaste algo, Patricio. Los cangrejos... ¡Comemos estrellas de mar! No lo he olvidado, cangrejo. No he olvidado nada. La fórmula secreta de tus cangreburgers. Soy yo. Me robaste una pieza tantos años atrás. Y ahora... ¡La queremos de vuelta! Las personas piensan que las estrellas de mar regeneramos los órganos. Pero muy pocos saben que en algunos casos... ...también regeneramos una nueva estrella de mar de un órgano. Tú vas a hacerme mucho dinero. ¡No! 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 ¿No tienes curiosidad de saber cuál es la fórmula secreta de las cangreburgers? ¿A quién le importa, Bovespoca? ¡Las cangreburgers están deliciosas! Todos estos años... ¿Y ahora lo recuerdas? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Me llenaban y me inundaban de copias y copias de eternas pesadillas... ...su angustia... ...y su deseo de venganza? Muy bien. Te he escuchado todo este tiempo con la biología, Marina. Pero parece que ya estoy cansado. ¡Así es, cangrejo! ¡También nosotros estamos cansados! ¿Patricio? ¿Sabes que no puedes entrar de esa forma? Lo siento, Arenita. ¡No puedo detenerme ahora! Lo siento, Patricio. Siempre estoy armada. ¡No, por favor! ¡Déjame en paz! ¡No puedo detenerme ahora! ¿Cuántos Patricios habrá allá afuera? Hay más estrellas en el cielo de lo que puede soñar, Arenita. Pero si me preguntas a mí, el mar tiene unas cuantas de más. Nunca pensé que sería tan feliz de verte, Calamardo. Ahórrate los cumplidos, Arenita. ¿Por qué llegó tu relevo? Las palas solo lo ralentizan. Se puede regenerar cualquier herida. Tiene que tener una debilidad. ¡Oh, sí que lo tiene! Está más frío que una piedra cubierta de nieve en pleno octubre, Albertano. No le importará que nos llevemos esto. De cualquier forma. ¡Nunca lo usó! Sabes que no tienes por qué volver ahí, Arenita. Podríamos irnos a cualquier lado lejos de aquí. Hay cosas de las cuales no puedes correr, Calamardo. Las tienes que enfrentar. ¡Arenita! Don Cangrejo, ¿qué le sucedió? Me hizo comerme una Cangreburger cruda. Puedo sentir... ¡Bienvenida de vuelta, Arenita! Me alegra que haya sobrevivido. Tengo tantas cosas que mostrarte. Detrás de mi, Arenita. Y trajiste a Calamardo. De un invertebrado a otro. Es genial ver que hayas podido crecerte una espina. Lo siento, Patricio. Pero esta es la única manera de acabarlo. ¿Vas a ponerme a dormir con una de esas aburridas canciones tuyas? No es mi culpa que seas un estúpido que no aprecie el arte. O tal vez... ¡Tu música solamente es aburrida! ¿Qué? Piénsalo. Por más que practiques, nunca serás más que eso. Siempre te faltará habilidad, talento... y habilidad para improvisar. Y habilidad para improvisar. ¡Calamardo! ¡Cuidado! Ahora... ¿Dónde estábamos? ¡Incluso con todo en tu traje! ¡Quedarás mojada, Arenita! ¡Cuando te diga, corremos! ¿Cuál es el punto? Tienes razón acerca de mí. No tengo talento. Soy solamente un perdedor. Pretendiendo ser un artista. ¡Calamardo! Eres el cefalópodo más inteligente que conozco. Pero desearía que fueras un poco más inteligente para darte cuenta que mereces un poco de amor propio. ¡Calamardo! ¡Puede cortar acero! ¡Bienvenido al macroecosistema! ¡Wow! Parece que tiene todo bajo control. ¿Ah? Lo último que puedo hacer es asesinar a este pequeño que mató a Don Cangrejo. Dos disparos para aturdirlo. Y luego arrancarle el anillo nervioso. ¡No, Arenita! ¡Espera! ¡No dispares! ¿Qué dem... ¿Plankton? Yo creo que vas a querer ver esto. ¡emet dimensionado! ¡No dispares! ¡Plankton! ¡Porque sepuso! ¡No dispares! Luchasiendo Timeon